Bienvenidos, esta semana tenemos 5 salidas y 2 novedades, así que vamos a ello. Para empezar, tenemos Prima Carnage, este juego en el que podremos controlar a humanos o dinosaurios y vamos a pelear entre nosotros, es muy bueno. El gameplay de los dinosaurios es genial, me encanta. La segunda salida del 29 de octubre es Gangs of Icarus. Este juego lo montaremos en una nave muy steampunk, como si fueran globos aerostáticos juntados con barcos de piratas. Y manejaremos sus armas y tenemos que derribar las naves enemigas. Parece algo al principio aburridillo, pero puede que os guste. Dos días después, el 31 de octubre, salió el Assassin's Creed 3. En esta ocasión avanzaremos un poquito más en el tiempo y conoceremos un poquito más de la historia. Espero que Ubisoft no la cague, ya que hay rumores de los pagos, microtransacciones y no me han gustado nada. Así que esperemos que no hagan nada raro. Ese mismo día salió Natural Selection 2. Es un juego muy parecido al Primal Carnage que vimos antes, ya que esta vez en Natural Selection vamos a matar también humanos, o podemos tener el papel de humanos. Pero en vez de dinosaurios va a haber monstruos, monstruos raros. Es muy parecido, estos dos juegos salieron casi a la vez. Son muy parecidos, así que ya sabéis, elegir un poquito cuál veáis. Que preferís, dinosaurios o monstruos más o menos irreales. Y ya para acabar con las salidas de esta semana y la semana anterior, acabaremos con Medal of Honor Warfighter. Este juego ha salido la semana pasada, no esta, y ha tenido muy malas críticas. Así que ya sabéis, estos juegos llevo hace tiempo que he perdido la confianza en ellos. Pero bueno, si os sigue gustando, disfrutadlo. Vale, se acabaron las novedades, se acabaron las salidas. Pero tenemos betas. El lunes salió la beta del MechWarrior. Y es una beta abierta, así que vais a la página oficial, os registráis y ya podéis entrar a jugar. También tenemos otra novedad que sería el trailer de Outlast. Este nos prometen pasar miedo. Es un trailer que parece medio in-game, pero está jugado de una forma especial. Es decir, las imágenes se suponen que son in-game, pero no es un gameplay, ya que ves todo muy coreografiado. Entonces no se sabe muy bien aún qué esperar. Tiene buena pinta, pero bueno, estos juegos así de miedo y tal, que no los trillen, por favor, porque empiezan a cansar un poquito. Así que habrá que esperar la salida y espero que salga un buen juego de ahí. Y eso ha sido todo por hoy. Todas las semanas subo este vídeo para informaros un poquito de lo que pasó. No comento todas las noticias que han pasado durante la semana, porque sería un mogollón. Así que ya sabéis, si queréis recibir cada vez que subo algo y no perderos nada, suscribíos por ahí. Si os ha gustado, dadle a Me Gusta. Si tenéis algo que decirme, si tenéis alguna novedad de la que no me he enterado, podéis ponerlo en los comentarios. Y si tenéis consejos de decirme que soy malo en esto, también podéis ponerlo en los comentarios y darle al No Me Gusta. Todo está bien para mí, las críticas son muy buenas. Así que, nos vemos la próxima semana y hasta luego. ¡Gracias!